Música Es nuevo chivo Hay mucha iglesia, los patores tienen mucho chivito Son las obreras No se sujetan ¡Gloria sea el nombre del Señor! Están en la iglesia sin compromiso con nadie En la iglesia sin compromiso con nadie, ni con Dios, ni menos con el Pastor Ni menos como un líder Están de su cuenta Son chivos Cabritos Aleluya, Dios tiene ovejas Las ovejas oye su voz y lo conocen ¡Gloria sea el nombre del Señor! 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 pero allá afuera están también cristianos y su amistad aleluya su amigo que no son cristianos no tienen que ser enemigos de tu amigo que no son cristianos no pero usted no puede hacer lo que ellos están haciendo amén cuando están con ellos háblale de Cristo amén, aleluya que es lo contrario que los amigos se los ganan a ellos aleluya porque aman el mundo y los delentes del mundo aleluya y me voy con él el armador a la gloria de Jehová pero mire Cristo viene y acuérdate que el no apaga del pecado es muerte aleluya gloria a Dios tu pecado y tu delita te va a llevar a la muerte si no te arrepientes como hijo de Dios Dios de Daniel aconsejo pero no es celo del pecado no es celo que tiene los mucha gente que celan la mujer y celan el hombre y mira el celo lo lleva a veces hasta matar a golpear a maltratar no, no, no eso no es celo de Dios Dios tiene un celo limpio un celo de santidad él te alega él te cena aleluya porque él te sea lo mejor para ti y para mí gloria sea el nombre del Señor que te viva una vida limpia de nuestro Señor aleluya no es la corrupción de este mundo no es la basura que el mundo ofrece aleluya bendito sea la gloria de Jehová que al matiadora Señor el Señor ceda a sus hijos amén y cuando lo ve participando en las cosas mundanas aleluya a él le entra celo le entra pena le entra tristeza oh gloria sea en nombre del Señor el Espíritu Santo también se entristece aleluya cuando los llamados cristianos se meten en los lugares donde están los inconversos y comienzan a participar pero que ellos también están participando oh gloria sea en nombre del Señor aleluya cuando de su boca comienza a salir palabras 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 que no hay de creyentes oh gloria sea en nombre del Señor porque santos tenemos que ser santos desde la cabeza hasta los pies oh gloria Dios la santidad tiene que salir de dentro para no ser más afuera pero donde quiera que usted llegue usted no quiere que decir yo soy cristiano sino la santidad que hay en usted para testificar lo que tú eres aleluya que no hay 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 hay muchos que son santos en la iglesia pero cuando salen de la iglesia ay papá es otra cosa se refleja otra cosa es guerra que en la casa pelean maldicen y hacen de todo alegrucha guerra en la casa con los hijos guerra en la esposa y los esposos aleluya uno maltratando al otro golpeándose e insultándose aleluya no hay un respeto oh gloria sea nombre del señor entonces viene a la iglesia y yo quiero decirle algo que la iglesia aleluya sale del hogar el hogar no sale de la iglesia a levantar una iglesia sin mancha de arrugas aleluya si se pregunta ¿cuánto quieren ir con el señor? aleluya todo el mundo quiere ir con el señor pero no queremos ajustarnos la palabra no queremos guardar la palabra no queremos menos vivir la palabra aleluya cualquiera puede predicarla pero no cualquiera la vive y hay que vivirla antes de predicarla usted no puede predicar lo que no está viviendo aleluya porque Dios a Dios nadie lo engaña él no se deja engañar ni menos se deja burlar aleluya usted puede engañar a su postor aleluya y el postor si es un hombre o una mujer le dio dios de la misión y ella nada más con mirarte se da cuenta aleluya como que está su vida espiritual con Dios si es que lo que sucede es que se está engañando uno a uno mismo engañándote a ti mismo gloria a Dios aleluya gloria a su hermano del Señor iglesia ¡a viva! si en usted no hay nada no hay unción no hay poder ¿cómo va cuando el Espíritu Santo? cuando Cristo aparece en la nube ¿cómo va a subir? ¿sabe que el Espíritu Santo de Dios que nos va a trasladar si estamos vivos y a uno muerto que está muerto por millones de años el Espíritu Santo que lo va a elevar y va a hacer la transformación en nuestra vida aleluya y seremos transformados antes de de petañar lo rápido que petañamos ¿a ver? ¡a ver! seremos transformados pero para eso tiene que estar lleno del Espíritu Santo siempre ¿no es verdad? ¿a ver? pero si no hay Espíritu Santo allá adentro si esto está vacío lleno de corrupción aleluya de pecado ¿con qué se va levantar? ¿qué lo va a levantar? porque hay que ver una conexión del Espíritu Santo con tu Espíritu aleluya 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 ¿cuánto conocen el imán? el imán de que tú lo pones cerca de otra cosa que tiene imán se pega así va a ser ese asunto con papá aleluya aleluya ya lo estamos viendo así que saca más tiempo con tus padres celestiales donde tú vas a morar por toda la eternidad si usted no tiene tiempo con él él no va a tener tiempo contigo tampoco ¿entiendes? él no tendrá tiempo con usted cuando él aparezca entonces ahora como la 10.000 y las 5.000 y las 5.000 y las 5.000 patro ay señor ábreme ábreme yo no te conozco no sé de dónde viene apartad de mí a sedar de maldad preparado para el diablo y sus abieres aleluya aleluya por lo que sea el nombre del señor ¿cuánto quieren escuchar esa voz? eso es un gran cuento eso es la realidad aleluya eso es un parábola que Jesús usó para darle una alerta a su pueblo porque esto va a suceder va a suceder así tal como la Biblia lo dice habla mucho en la iglesia preparado y habrá otros que no se van a preparar es que no se van a preparar porque no quieren prepararse no le vienen nada prepararse aleluya y cuando suene la trompeta están vivos se van a llenar ¿por qué? porque no van a oír la trompeta aleluya ¿cuánto quieren escuchar esa trompeta cuando suene? aleluya que no se van a prepararse por Dios como nunca lo hemos hecho aleluya suelta la vaninada de tu mundo y mira a Cristo y abrázalo aleluya como decía la sierva no tenga vergüenza de hablar de él no de cantar no hay muchos cristianos con vergüenza con pena son cristianos secretos andan si andan con una Biblia lo meten en una bolsa aleluya para que más amistad no se vea con la Biblia aleluya cristiano secreto Dios no tiene ser cristiano secreto Dios quiere hombres y mujeres públicos que están dispuestos a proclamar su evangelio y decir testificarte aleluya por varias en nombre del Señor yo no con vergüenza para que se vea ante usted que dice ante yo ante yo tengo vergüenza también cuando duerme se avergonzará de usted también ante el Padre ¡Amén! ¡Una plaza a Jesucristo! Llamando 3 23 dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios no hay nadie que pueda decir oh no yo no tengo pecado yo no tengo nada porque arrepentirme aleluya estamos con los amigos gloria sea en nombre del Señor todos nosotros estábamos descarriados aleluya y echados fuera pero Jesús un día tuvo la misericordia aleluya gloria a Dios gloria sea en nombre del Señor y Dios su vida por nosotros aleluya y abrió la puerta nuevamente de que usted y yo podemos entrar francamente en la presencia de Dios aleluya por medio de un arrepentimiento convertirse es reconocer que usted es un pecador aleluya que le falló a Dios que usted sienta dolor en su alma por haber transgredido la ley de Dios usted viene al Señor ay Señor perdóname yo te fallé aleluya por mi pecado yo te acepto como mi Señor y Salvador como mi Señor a Dios Ingrid y te vale ¡Gracias!